Hola, soy Paul de Paul Cremó Studio. Este es el mejor momento para ser diseñador desde mi punto de vista. Y la explicación es muy sencilla. La revolución industrial del siglo XVIII y principios del siglo XIX nos dejó muchos beneficios. La producción en masa, cientos de bienes y servicios al alcance de las mayorías, el desarrollo de las ciudades, evidentemente, el cambio de una economía basada en el trabajo manual a una industrializada. Pero también nos dejó muchos resultados que no planeamos y que no nos gustan. Como por ejemplo, tuvimos que inventar más de 17 mil químicos sintéticos que son cancerígenos. Hemos contaminado el aire que respiramos, el agua que bebemos y el sistema alimentario mundial está bastante contaminado también. Se dice que han desaparecido más del 75% de los recursos pesqueros. A pesar de los grandes avances tecnológicos, yo diría, que nos dio la revolución industrial, se mueren cada día 5 mil personas por tomar agua contaminada. Y mil millones de personas tienen hambre en este mundo. Y claro, cuando vemos todas estas cosas en el despacho, trágicas, no podemos más que pensar que hay que hacerlas diferente, evidentemente. Ahora que vemos todos estos resultados inaceptables, hemos decidido cambiarlos. Por eso, este es el mejor momento para ser diseñador. Porque como diseñador los podemos cambiar. Lo que debemos hacer es rediseñar los métodos de producción, las nuevas estrategias industriales y sociales. La nueva revolución industrial no solo puede estar basada únicamente en el incentivo económico. Porque después de todo, eso es lo que ha llevado a su propia destrucción y crisis. Tenemos que incluir valores morales en ella, sociales y ecológicos, evidentemente. En el caso del diseño y la construcción es muy claro. El 40% de la energía mundial es consumida por los edificios y más del 50% de los gases de invernadero son emitidos por los edificios y la industria de la construcción. En el despacho creemos que la responsabilidad del medio construido es contribuir a enriquecer el medio natural. No es suficiente decir que nuestros diseños no contaminan o que conservan el medio ambiente. Tenemos que contribuir a enriquecer el medio ambiente tal cual como lo hacen todos los sistemas de producción naturales del planeta. Tratamos de experimentar con varios ejemplos. ¿Qué pasa si diseñamos edificios que además de responder a las necesidades del cliente, el contexto físico, social, en fin, y el presupuesto, formaran parte de otros sistemas que se vieran interrelacionados entre sí para producir riqueza y abundancia? No tendríamos que ahorrar luz, por ejemplo, si esta luz viene de algún otro sistema que no contamina o no tendríamos que estar ahorrando agua ni preocuparnos por la basura porque el resultante de estos sistemas estaría relacionado entre ellos y haríamos una especie de círculo virtuoso y autosuficiente. Por eso la manera en la que organizamos las ciudades y diseñamos los edificios se ha vuelto mucho más compleja. Y nosotros creemos en el despacho que para lograr un diseño verdaderamente exitoso es necesario incluir todos estos nuevos elementos en las tomas de decisión. Este es el momento de cambiar las cosas y hacerlas diferentes, mejorarlas. Por eso, desde mi punto de vista, es el mejor momento para ser diseñador. Gracias.